Hola amigos, comenzando más un capítulo de la novela de la vida real. Hoy es domingo, día de más. Compartilando aquí con Sebastián, con Alexia. Hola, soy a pescoso pelado con sus pintinos. Las crianças se divirtiendo mucho. Los patos están en un show, pessoal. Hola, soy que divertido que están esos patos. Están haciendo un show. La tarde está linda. Ten tomates de árvores creciendo por todo el lado. Las cañas están creciendo. El aipín fue plantado. Olha, soy ahí está el lugar donde fue plantado. Los cachos de banana están creciendo. Y Alexia está llevando el caballo para pastar. Sebastián ahí dando risadas. Recolhiendo amoras que les aman. Las alias están lindas de más. Y ahí está el caballo pastando. Que ahí tiene un pasto buen. Los pésicos están lindos de más, creciendo. Nuestra casa cada día está ficando diferente. Y la tarde está quente, pessoal. Mucho sol. Y los patos están ahí, en la beira del lago, casi queriendo pular. Entonces, ven con nosotros que aquí comienza más un capítulo de la novela de la vida real. Las comemos todos los bichos que están en la agua. Además de comer un pasto, las comemos todos los bichos que flotaron en la agua. Y comemos alguna alga también, en el fondo del lago. Increíble. Las están pegando más intimidad con el lugar. No salen de esa vuelta. Ficen ahí, directo. Podrían salir si quisesse, pero no salen. La gala es brava, pessoal. Esa galina es bien brava. y la protege mucho bien su pintín gracias a dios ya tenemos energía eléctrica que tiene faltado ontem llegó ya gracias a dios mas fue más que dos días sin energía eléctrica hace mucha falta para todo las crianças salieron por aquí, creo que están allá para arriba a ver si consigo verlos ¿dónde están esos meninos? con el carrillo de Alexia ¿qué están haciendo por ahí meninos? están andando con el carrillo de Alexia ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Allí va! ¡Allí va! ¡Allí va! ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo ir con el coche hasta la estrada de la montaña! ¡Sí! ¡Sí! ¡Allí va! ¡Allí va! ¡Allí va! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Tienes que ir con cuidado, mis filhos! ¡Uy! 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 ¡Ele se divierte! ¡Hala eso como la camina! ¡Hala eso! ¡Hala eso! ¡Hala pose dela! ¡Hala otra vez para arriba! ¡Vamos a botanar una pipita de agua para llevar para arriba! ¡No! ¡Mas no van a llegar! ¡No van a pasar después de acercarnos! ¡No! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Esposo pelado ahí! ¡Yo ayude a salir un pintiño! ¡Y él le oye estaba bien! ¡Vemos que él se cría! ¡Y la está picando ahí! ¡Siempre con los pintiños! ¡Ainda no salió! ¡Después que nos colocamos él ahí para ver si otro pintiño se salvaba él a Sófica y cuidando de él! ¿Para dónde que voces van? ¡Arriba! ¡Otra vez! ¡Muito cuidado por la! ¿Te gusta? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ate acerca! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ok! ¡Vamos con mucho cuidado, ¿está? ¡No llegamos hasta Lulo! ¡Ah! ¡Está! ¡Ok! ¡Ah! ¡Diva garcillo, ¿está! ¡Ok! Ok. Vem Alexia, veja a patinha toda para não cair, cuidado, bem devagar, cuidado, olha para frente Alexia, olha para frente, veja o pato. Vem Alexia, 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 veja o pato. Um grande abraço para nossa querida amiga Maria Severina da cidade de Vasco. Grande abraço querida amiga. Vem Alexia, veja o pato. 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 día gracias a dios ainda no pegamos lluvia y ya no llegó lluvia la está burro la yo que ustedes consiguen ver la mira la está burrino las bananas creciendo personal ahora nos dejamos de tirar muchas bananas porque nos queremos que las crezones para poder hacer o para poder colocarlas a madurar para que fiquen amarelinas para dejar que las que fiquen amarelinas cortar cuando están prontas y dejar que las fiquen amarelinas olha son todos los lados están creciendo cachos de banana y por todos lados y yo hablando de la lluvia y yo creo que ahora va a comenzar más está un sol y en sol pessoal mas está queriendo caer en la lluvia está garoando más con sol pessoal o la que ya tengo ya tengo laranjas de recolher vamos verla nos atenten varias ya pessoal amarelinas ya de pegar ve que ya tengo naranjas de pegar sebastián laranjas ya tengo laranjas de pegar que maravilla este día es pessoal eu falei para sebastián que 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 de donde le pegó esas laranjas y él le falou que tiene caído pero la verdad no era esa ni a verdad fue que que él le derrubó la árvore sí para la verdad y él le derrubó la él le derrubó la árvore y comió con alexia les aproveitaron y comieron esas laranjas y le derrubó la árvore y tenga y más para recolher yo le aso pessoal que fico bien melhor a janela así sin sino mosqueteros que tenga la fica bien mejor así es increíble como esa mora y donde las crianças pegan amoras que las crianças pegan todo tiempo ten y él es pegan siempre pessoal y siempre tenga moras hola eso ahora ya tengo moras hay para pegar hola eso ya ten y él es siempre están pegando siempre hola eso aquí esas que están de corroyo están prontas para pegar pega ahí filha hija aquí más acá filha enséñale dónde ten les aman esas amoras siempre tengo aquí siempre es una alegría para pegar amoras yo le aso pessoal yo no sé cómo llama ese árbol en el brasil mas él la ten muchas puyas espinas espinas la ten espinos está o tenga folias muy bonitas color y coloridas más él la ten espinos o las oas folias de la son muy bonitas son un árbol grande de más y no so podamos él y ahora la está creciendo nuevamente crece muy rápido las balias están lindas y las siempre tienen flores que son siempre desde que no llegamos aquí y limpiamos elas comenzaron a florir y todo el tiempo tiene dos tres flores así nunca elas son muy bonitas y las son muy lindas vean qué maravilla es está una tarde bonita parece que iba a caer lluvia más no dio lluvia nada ahora yo estoy vindo la ver el caballo serrano que nos dejamos él con la corda aquí más estamos colocando en lugares que ten pasto por si no vamos la llevar el caballo serrano por si no vamos la llevar el caballo serrano a eso hay un cacho de banana ya casi pronto también yo ya no me lembraba mucho bien de cómo eran las bananas cuánto tiempo era yo allí fiquei unos días así achando que era que en un mes él estaba pronto en dos meses dos meses mas no es así no es tres cuatro meses para él de ficar pronto demora pessoal demora mes aquí está el caballo pastando aquí tengo un pasto bon estaba él de ficar pastando aquí está pastando ahí el caballo serrano yo le hallaba bien la encima la limpieza del potreiro y ahí está el árbol del oipé que es el árbol nacional de Venezuela es llamado araguané de las folias amarelas el pasto que está ahí está creciendo bien nos cortamos todo y ahora está retoñando está creciendo muy bien por aquí hay mucho pasto en este caballo va a comer bien ahí hay mucho pasto en esta huele va a ir sin cheira ahí el camino fue bien legal así bien limpio ahora solo falta un poquito para 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 estar pronto todo el camino esta cachoeira es sensacional muy linda maravillosa y el azúcar voy a mostrar por aquí para ustedes vean cómo están creciendo nuevos pies de banana vean qué maravilla eso cortamos la banana y él ha dado filios los brotos van van creciendo y van ficando unos pies grandes de banana ola eso hasta aquí eso que ahora tengo que limpar nuevamente que nos, ¿vos se lembran que nos ya teníamos pintado aquí? Eso crece rapidinho. Olé aquí. Ese es uno de los pies de pésigo que plantamos, los primeros que plantamos aquí, ¿no? Y él está grande, está lindo, de más gracias a Dios las formigas no llegaron más en él. Está hoy él está con flores lindas de más. Cambió la paisaje con esos patos ahí. No sé, es increíble cómo ellos aman el pasto pessoal que está ahí. Ellos comen todo. Olé aquí, están comiendo. Yo no sabía que ellos comían pasto, pero ellos comen mucho mismo. Esas galinas, pessoal, están colocando ovos. Las tres, las dos que son de ese cor y la tata. Todos los días ellas están colocando ovos. Una venza de Dios. Los patos están lindos, cambiaron la paisaje. Y después, pessoal, nos hemos pensado también en comprar una cabra, un perú también para tener aquí en casa. Y está hoy vamos, diva Garciño. Más antes, ten que finalizar la arrumación de la casa. Está hoy diva Garciño para conseguir todo lo que queremos. No tem presa, ten que hacer las cosas divas Garciño, con amor, con cariño. Y todo da cierto. Entonces, pessoal, finalizamos aquí más un capítulo de la novela de la vida real. Todo es bueno para ustedes. Fiquen con Dios. Deseo un finalzinho de domingo, un finalzinho de domingo, un domingo día das más. Para cada uno de ustedes que disfruten y aproveiten todo es bueno. Segan felices, amen más, den más rizadas. Y estejan siempre con su familia, con sus seres queridos. Amense para así conseguir amar otras personas. Beijo en el corazón de ustedes. No esquecen de dar like, compartir los vídeos, asistir a publicidades y estar siempre con nosotros. Yo amo a esos patiños. Yo gosto de ficar perto deles. Está un sol quente, pessoal. Está una tarde linda. Beijo, chao, chao. Todo de bom para vocês. ¡Gracias!